Los Mochis, Sinaloa. Regreso con gran éxito la quinceava edición de la tradicional tricicleada Malova 2018 que volvió tras seis años de ausencia en busca de conservarse muchos años más con un gran ambiente que se dejó sentir en la calle Ingenio, a un total de 280 participantes se dieron cita en busca de los primeros lugares. El campeón en andadera fue Alexander Arredondo, mientras que triciclo para tres y cuatro años ganaron Isis Valenzuela y Brian Vega, Daniel Muñoz fue el ganador en la tres y cuatro en bicicleta, Hanna Isabel Ramírez y Emilio López. García ganaron en la cinco y seis años, D'Aleida Cortés y Saul Bojorquez en siete y ocho años, Sol Jazmín Salas y Martín Jesús Cortés en nueve y diez años, y Juan Pablo Reyes, once y doce años. A los ganadores de esta edición se les premio con una bicicleta, una gran respuesta de los ciudadanos, se dejó sentir en el evento de ciclismo infantil. La competencia de la carrera de andaderas es de las más esperadas. Muy bien protegido participó este niño en la categoría triciclos, una de las competidoras en bicicleta llega a la meta final, en esta nota, tricicleada Malova edición 2018 Mario López Valdez.